Saludos y bienvenidos a todos ustedes mis amigos y amigas que me ven, que me sintonizan por este canal de Oscar, Stalin, bueno, esta vez vamos a hablar, saludo para todos, espero estén todos bien, esta vez quiero hablar sobre ya una onda que me habían pedido ya hace un buen tiempo y que es el equipo que usó Kurt Cobain para lo que fue la gira de Nevermind y vamos a hablar sobre eso un poquito rapidito por acá, más que todo probando lo que es ya como ustedes anteriormente habrán visto o escuchado en uno de mis videos por ahí que ahí en el playlist pueden buscar lo que es el Gear de Kurt Cobain, ahí explico también otro sobre lo que es el Mesa Boogie Studio Preamp con el Crest 4801, pero nunca había yo probado lo que era este Crown Power Bass 2 o 2 que fue con el que empezó la gira de Nevermind Kurt Cobain, después lo cambió por lo que es el Crest 4801, muchas personas dicen bueno, pero por qué lo cambió, que lo que compara, compara los sonidos, vamos a tratar de hacer eso hoy, compara los sonidos, miren, de entrada les voy a decir que yo lo que creo es que, que lo cambió y lo digo porque lo tengo acá los dos, porque este es más práctico de usar, despuesito después se llama de Z, es lo que es para darle potencia o ganancia a lo que son las bocinas, o sea, toda cuestión para que se escuche la carga, la fuerza, lo tiene aquí enfrente, uno puede ver incluso los niveles de la señal, las lucitas estas cuando está demasiado cargado, etcétera, y los dos bancos o los dos canales se puede decir que están aquí enfrente, o sea, pueden conectar otra de estas como las que, como él usaba en concierto, que usaba este equipo de acá y usaba dos de estas, en concierto veía más porque tenía otro exactamente igual de reserva, por si acaso se quemaba un tubo, se arruinaba, no sé, ya solamente se encendía el otro y ya estaba el mismo equipo ya seteado con lo que era el equipo, bueno, con lo que era el staff, los que se encargaban del sonido y toda esa cuestión, por eso, creo yo, en mi opinión, porque lo que es el Crown no tiene los controles en la parte de enfrente, sino atrás y bien chiquito para más joder, así que vamos a probar esta onda rapidito por acá, antes que se me acabe el tiempo, y vamos a probarlo con esta Jaguar, bueno, similar a la que usó Curcobain para los que era la gira de Nevermind, con el pedal Boss DS1 y con el Small Clone, realmente lo que quiero aquí es probar lo que es el amplificador, así que voy a tocar cualquier cosa. ¡Gracias! 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 Bueno, realmente suena muy potente, cosa que no puedo tocar, como quien dice, con todo el cañón, como desearía tocar, por eso estoy como suavecito y no puedo darle tanta potencia porque esta onda es bien, bien potente, créanme. Y estoy en unos apartamentos pequeños por acá, como ustedes pueden ver en mi alrededor para los que son nuevos en este canal y pues, la verdad, por esa razón toco como muy prudente, pero vamos a hacer como pausitas así como esta, por ejemplo, para volver a probarlo, cambiándole un poco lo que es la ecualización. Por ejemplo, este amplificador o este tipo de equipo se caracteriza bastante con ese sonido bien grueso. O sea, no es muy brillante como lo que es el Fender, oiga, y estoy usando como lo que es el humboker de aquí del puente, oiga, eso es lo que caracteriza bastante a lo que este tipo de amplificador es así. Y a veces tiende a ser un poco como traicionero, o sea, que es como saberlo ecualizar bien para que no se escuche tan grueso. Muchos pueden decir, me gusta como suena así, grueso y todo potente. Sí, perfecto, pero a veces tiende como a saturar. entonces voy a cambiar un poco acá lo que es la ecualización quítame un poco de bajo quítame un poco de medio y a ver dónde a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¡Gracias! 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 Bueno, miren, lo que vamos a hacer ahorita, rápido, así, aunque sea por un momento, es pasar a esto. Esto que es lo que realmente vamos a... muchos me han preguntado. Y es cómo es esa onda de lo que es el equipo. Aquí está esta cuestión conectada. Como les estaba diciendo, aquí se conecta lo que es la guitarra. Ustedes pueden conectar por acá el pedal que controla lo que es el overdrive y toda esa onda de este amplificador. Pueden controlar por acá lo que son el volumen de lo que es el amp. Este es el master que controla todo, todos los controles como lo tienen seteado, ¿verdad? Aquí está lo que es el treble. Que sería lo que es el brillo. Que este amplificador necesita bastante, para ser sincero, porque como tiende a sonar bastante hueco. Es como un poquito medio raro, la verdad. Se lo digo en serio. Suena bien, pero es como medio raro. A veces es más fácil como setear a través de los combos Fender. Está lo que es la presencia del bajo este. Aunque ya tiene el amplificador que por sí tiene mucha carga de bajo. Y lo tengo ya como número cuatro. Está lo que es el medio. Le doy algo de medio. Lo que es el reverb. Lo que es esta onda de como de la tipo de distorsión que le da un poquito como de que suena como crujiente, como la distorsión del amp. Está lo que es lo que controla esta opción que es lo del drive, que es lo de la distorsión. Estos son los controles, verdad. Vamos a ir por lo menos acá hablando sobre esto. Esta cuestión de acá es como para dar brillo o un poquito de brillo al subirlo así. Y se enciende este led. No se puede ver acá, pero a ver. No, espérame. No, esto no se enciende aquí. Después se enciende. Este es para dar brillo a lo que es la guitarra. Es como un extra. Un brillo poquito extra que se le da. Después está aquí lo que indica la lucita esta. Que indica que está encendido este. Lo que es el tipo, el overdrive que tiene el amplificador. Aquí está encendido. Que se controla aquí. Se apaga y se enciende. Entonces si lo apago, vean el led aquí. Se apaga. Se enciende. Pero se enciende este al bajarlo. Aquí está. Que es la opción de la guitarra limpia. Se le puede decir. Al hacerlo así. Pues este. Se le tiene un poquito la distorsión. Al hacerle aquí arriba esta onda. Es. Dice. Al lead fat. Que es como para darle un poquito más como de ganancia. O. Gordura. Se le puede decir. Ahí lo dice. A lo que es el canal de lead. O sea. A lo verdad que es aquí. Tendrían que. Que ustedes travesearlo. Para que ustedes lo cualicen como a su gusto. Me entienden. Porque a veces. Como les digo. Cuesta un poquito como. Eh. O sea. Se ve nítido y todo. Se ve chévere el amplificador. Pero a veces cuesta un poco setearlo a su gusto. Cuando a veces son. Son cosas potentes. Potentes. Me entienden. Con estas bocinas. Y toda cuestión. De cuatro bocinas de doce. Entonces como son cosas potentes. A veces. Eh. Uno quisiera. Como quien dice. Eh. Travesearlo. Por ejemplo. Para hacer este video. Para travesearlo de una manera. Más fuerte. Que ustedes puedan. Eh. Bueno. De todas formas. No lo van a poder escuchar. En un video. Como si lo tuvieran enfrente. Bueno. Sigamos. El lead este de acá. Que le da. Le da brillo. Es otro extra brillo. Pero la diferencia. Que también este. Es el brillo. Que le da. A la distorsión. Esta. Aquí dice. Le doy un poquito. Porque suena bastante opaco. Eso. Es lo que son. Los controles. Estos de acá. Pasando. A lo que. Esta barra. Eh. Un paso. Para este lado. Esta barra. De acá. Pues sabemos. De que. La que controla. Lo que son. Esta ecualización. De acá. Eh. Pero. Ustedes. Después. Ahorita. Solamente. Tengo accionado. Esta. Que es. Teniendo. La opción. Aquí. En medio. O sea. Porque. Este. Tiene. Como. Unos switches. Pero. Está. La opción. Esta. De aquí abajo. Aquí. Que está. Accionada. Y aquí. Se enciende. Este. Bueno. Lo voy a apagar. Aquí. Fíjense. En. La lucecita. Se apaga. Lo que es. Eq. Ahí está. Se enciende. Cuando le hago para abajo. Se enciende. Porque para abajo. Porque para abajo. Está accionado. Esta. Con esta. O sea. Están los dos. Las dos ecualizaciones. O las dos opciones de ecualización. Lo que es. Aquí. Teniendo los medios. Solamente. Traccionado. Esta. Y lo que es. Esta. De automático. Se controla. Con lo que es. El pedal. Si no. Yo no me equivoco. Porque yo casi. No lo uso. Con pedal. Que tengo el otro. Que es. Mesa buggy. El estudio. Pero. El punto 22. Porque a veces. A veces. Mucha gente. Lo confunde. Este. Es. Mesa buggy. El punto 22. Porque está. El 22. Y el punto 22. Que sería. El amplificador. El combo. Que yo tengo. Que. Ustedes. Pueden. Ver. Playlist. Donde están. Mis amplificadores. Dicen. Mis amplificadores. Mis amplificadores. Mis amplificadores. Dicen. Mis amplificadores. Dicen. Mesa buggy. Estudio. Punto 22. Que es el. Le estaba diciendo. Una interrupción. Por acá. Fallas técnicas. Pero. Como le estaba diciendo. Que él está. Lo que es el. Mesa buggy. 22. Y el. Mesa buggy. Punto. 22. Parecía. Bueno. Miela. Prácticamente. Es la misma onda. Pero vario. Un poquito. Unas cosas. Pues volvamos. En lo que estamos hablando. Al ponerlo acá. Se puede controlar. Con lo que es el switch. Verdad. Este de acá. Como este. Un amplificador. Un preamplificador. De tubos. Al ponerlo aquí. Es para que suene. Arriba. Y aquí. Sería para. Standby. O sea. Para mantener. Como quien dice. Que no suene el instrumento. Pero. Se están calentando los tubos. Y está en funcionamiento. Lo que es el. El sistema. Y aquí. Escendido y apagado. Esta cuestión. Es como para. Los niveles del output. Para poder controlar. La potencia. O el nivel de volumen. Por ejemplo. Acá. Le da. Como más potencia. A lo. A lo que es. La cocina. Lo que es. El. Este. La diferencia. Con este. Miren. Este es el que usó. Para lo que es la. El principio. De la gira. De Nevermind. No tiene. Lo que les estaba diciendo. Al principio. No tienen los botones. Acá. Es simplemente. Encendido y apagado. Los controles. Es en la jodida. Están. Aquí atrás. Ahí pueden ver. Ahí están. Los controles. Aquí está. Lo que es. Los canales. Y el control. Que es. Esto no se conecta. Con el. El preamp. Como se llama. Con la. Si. Con el preamp. No me equivoco. A ver. Si. Ahí está. Con el preamp. Y. Después de esto. Va conectado. Con lo que son. Aquí va. Las bocinas. Aquí abajo. Eh. Aquí es donde se le da. Como el. El. La potencia. Y toda esa onda. Es como muy complicado. Estar haciendo eso. En concierto. O en una presentación. Etcétera. Cosa que sería más fácil. Por esa razón. Imagino yo. Porque me estaban preguntando. Que. Que. Que cuál sería la diferencia. Cosa. Diferente. Que. Se controla. Aquí. Con lo que es el. El crest. La potencia. La misma controla. Pero están en frente. Así que me imagino. Que por esa razón. Es que. Es que. Es que. Lo cambio. Así que. Bueno. Escucharon un poquito. Lo que. Lo que fue. Cómo suena esta onda. Eh. Voy a. Voy a ver. Cómo. Hacemos por acá. Vamos a apagar esto. Eh. Y vamos a ver. Si. Puedo. Cómo. Ahí está. Vamos. Vamos a hacer. Por seguridad. Al desconectar. Esta onda. Ustedes. Pueden ver. Por acá. Y yo. No puedo hacer. Tanto ruido. La realmente. Porque aquí. Yo tengo. Unos vecinos. Y hay personas. Que pues. Bueno. Como por respeto. Me entienden. Yo quisiera. Para también. Hacer mucho ruido. Por eso. Que a veces. No. 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 llamas de espiga así que se conecta con la regular de espiga así pero vamos a quitar esto así y vamos a conectar esta onda lo que es el Crest donde estaba el otro amplificador así que esta onda ya está conectada ya está el Crest aquí conectado y vamos a mover esta guitarra por acá son como experimentos que que a ver dónde está esta onda a ver espérenme que no alcanzo a ver vamos a ver y conectamos esta onda aquí está conectamos esto por acá y ahora si encendemos este y volvemos a ver ahora solo están conectados estos dos el Crest ya está desconectado y lo que es este y vamos a ver qué ondas qué tal suena y volvemos ya por acá ya esta cuestión ya está conectada lo que son los dos este como estoy en el canal uno o sea el A aquí le controlo la potencia oiga 0 controlando la potencia vamos a ver qué ondas un poquito de brío y un poquito de aquí lo que potencia esta onda ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, vamos a probar esto A ver 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí ustedes podrán como que dice que como les gusta más el sonido con lo que es un poquito de overdrive o así limpio Oigan con lo que es distorsión Con lo que es un poquito de overdrive Vamos a tener que bajar esta zona porque tiende a subir un poco que es el volumen Oigan así Tiene sonar como un poco hueco le quita brillo a lo que es la instrucción no sé suena como bastante a lo que es inútil la verdad a quitar lo que es el overdrive ¡Gracias! 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 Si ustedes me están por ejemplo miren yo como alguien me preguntaba por ahí como conseguiste este amplificador el Crown yo lo conseguí en Ebay ustedes pueden encontrarlo por ahí yo tuve bastante suerte con lo que es este Crown aunque ahorita estamos conectados con esto todo pero con este nunca había hablado hasta ahora tuve mucha suerte con este porque lo había conseguido yo en como en 100 imagínense 125 dólares estaba más carito pero la persona que lo vendía me daba como la opción de uno poder ofrecerle vea te doy tanto le dije yo no sé creo que le doy 100 le dije yo más el envío de 25 dólares cosa que es bien pesado y me dijo bueno está bien perfecto la cosa que me lo mandó medio se dobló le puedo decir voy a enseñar rapidito esta onda medio se dobló esta cuestión en lo que es el envío y después lo que hice fue como como nomás enderezarlo un poquito pero ya miren pero la persona le había puesto seguro lo que es en lo que es este correo ahí está ahí está no es gran cosa miren todo está bien y trabaja bien así que correo me regresó 100 dólares porque le había puesto seguro yo le dije mire este vino doblado esta cuestión verdad o sea yo pensé que si me lo había vendido y me dijo no el aplicador está bien o sea sería así bien bien todo porque está está bien buenas condiciones está en buenas condiciones me dijo pero no te preocupes yo le puse seguro este así que me regresaron 100 dólares de lo que es lo que es el correo para poder bueno pues cubrir cubrir lo que era esta cuestión dañada que era cosa de ellos y prácticamente el aplicador me salió en 25 dólares así que me salió me salió bien para poder estar como que dice probando a veces lo que sonido miren esta onda de acá es como lo tengo ecualizado aquí me entienden quería decirles eso el crest así no tengo la potencia hasta acá y le estoy controlando todo como en los niveles de volumen y toda esa onda esto mejor lo mantengo así como que dice en el 5 no tengo ahorita el overdrive aquí encendido porque como que tiende a sonar también a veces un poquito como bueno es como es como está probando o sea como les digo como dependiendo como quieran ustedes sonar me entienden porque por ejemplo lo que ha sido lo que fue el álbum de la gira de nutter o pues bueno fue fue como más hueco el sonido con el samandi toda esa onda no sé yo recuerdo que que siempre el curva no tocaba tocaba con el punto de de overdrive verdad pero si me preguntan porque quiero que queden estas cuestiones como claras si me preguntan como suena ya probamos con lo que es la ecualización esta de los nobs si conecto la otra que estén simultáneos los dos al mismo tiempo como sonaría pues esto sonaría así a ver ahora este sistema más fuerte y con más ecualización porque porque tengo las barras conectadas también lo que son los nobs aquí si le puedo yo escuchen vamos a ver le hago un poco de volumen por lo que les dije que es bastante potente y hay vecinos y no quiero ser como un poco maleducado ahora ya tiene lo que son las dos ecualizaciones y suena muy muy diferente un poco son muy diferente bastante bastante potente así como esto está ecualizado ahorita para los que tienen este tipo de equipo en mi opinión suena bastante bien suena cargado tiene buen sonido no suena como muy a ver así como como muy sin estilo así como esté ecualizada esta cuestión lo que son las barras de ecualización y lo que son los no conectados al mismo tiempo voy a ponerle un poquito de overte para escuchar la diferencia y voy a probar también con lo que es la otra opción del lead fat que es lo que le da que se escuche más grueso lo que es el sonido de la guitarra pero de por sí este tipo de amplificador ya suena grueso ya suena muy cargado así que pero vamos a probarlo para escuchar probando con lo que es un poquito de overtrade que es más o menos así como usa como podrán escuchar suena como más hueco como más los medios suben y se escucha la diferencia ahorita tengo accionado lo que es el brillo de la opción del overdrive le voy a quitar le voy a poner lo que es fat lead fat y vamos a escuchar la diferencia a ver vamos a ver así sin el lead fat con el lead fat tiene que sonar como un poquito de más de medios a ver y 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 Es el smalco Sin el smalco Pudieron escuchar Quitándole lo que es el over Regresemos Solamente el canal limpio Como está Canal sucio Espérame Es un poquito nomás Aquí está Pues sí Canal sucio Con el over Que ya les he dicho Que es como normalmente El cubo usado en vivo Ustedes saben Quitándole esa opción Se escucha siempre grueso Se escucha siempre potente Pero La distorsión cambia Tiene un abrigo En mi opinión Ahí está Lo hemos probado Prácticamente Lo que es Todo Lo que ha sido La función De este Preamp Las comparaciones Que hay Que podemos hacer Cosa de que Yo creo De que Yo no sé Si hay otro video Así en YouTube Pero No lo creo Es como muy raro Encontrar videos Así Menos Como siempre he dicho En español Pues ahí está Lo que me preguntaba Diferencias Entre el Crown Power Y lo que es El Crest Ahí está Espero les haya gustado Este video Esta cuestión Si me preguntan Mirad Pero como es que Estaba ecualizado Los pedales Como lo tenés Ecualizado Los pedales Este pedal Lo tengo ecualizado Así Y Lo que es El Smartphone Lo tenés ecualizado De esta manera Entonces Lo pueden ecualizar Como quieran Así que Lo que son Las bocinas Si me están preguntando Son unas 1960 Vintage Marshall Es el cabinet Lo que son Las bocinas Son unas Celestion Cuatro bocinas De 12 pulgadas Celestion Vintage 30 O 30 Son las bocinas Bueno Que Que usó Curcumain Para la gira De Nevermind Y para la gira De Nútero Así que Estamos aquí Con el equipo Que usó Para las dos giras De Nevermind Y de Nútero Así que yo La verdad Espero Les haya gustado Este video Y Nos vemos Hasta la próxima Aquí en tu canal Con Oscar Stalin Pero Recuerden Recuerden que 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 Ya les digo Ya les digo Ya les digo Bueno Recuerden Como les estaba Diciendo Que Ya está disponible Mi nuevo disco Karma Oscar Stalin Podrían escucharlo Para los que Primera vez que ven Estos mis videos Este Mi estilo de música Ustedes sabrán Rock alternativo Y toda esa onda Mezclas así Algunas canciones Como A lo Bronch A lo Punk Y toda esa cuestión Y yo Espero que Les guste este disco Para los que lo han Escuchado La verdad Ha tenido bastante Buena respuesta Los que lo han adquirido Pues les ha gustado Y aquí está Está disponible En todos lados Para lo que son Descargas digitales Para lo que son Cuestiones así De stream Y está disponible También en discos Compactos Para los que quieran Adquirirlo En CD Baby CD Baby .com CD Baby .com Ustedes van a Esa tienda virtual Compran el disco Y la compañía Se encarga De mandárselo A cualquier parte De el mundo Donde sea Que ustedes vivan Hasta su casita O pueden comprarlo También en Amazon Ya que me pueden decir Muchos años Pero es que No sé Si Baby No sé Que no se Pueden ir a Amazon También Ahí en Amazon No pueden conseguir Lo compran en Amazon Y también Se les encargan A compañía De mandárselos Hasta su casa Así que Este es mi nuevo disco Aquí está Karma De Oscar Stalin Si parezco Como la máscara Karma De Oscar Stalin Y Pues Aquí está La onda ¿Verdad? Yo sé Que les va a gustar Escúchenlo Van a ver Que les va a gustar Y está también La reedición De este Mi primer disco Que es Más que un ser extraño Aquí está Disco que Originalmente Salió en el 2003 Pero que este año 2018 Se está conmemorando Celebrando Los 15 aniversarios De la primera edición Que fue en el 2003 Y Muchas personas Habían escuchado Unas que otras canciones Que yo había subido En mi canal Que también En la playlist Ahí en mi video En mi canal Pueden escuchar En la playlist De la opción De mis canciones O mi música original Creo que está Ahí Ahí pueden encontrar Algunas canciones Que había subido De este disco Como por ejemplo Vete al diablo Escapa entre mis sueños Así que Muchos me decían Que como podían adquirir El disco Que porque no sacaban Una reedición Así que por eso Razón Porque muchas personas Me decían Que sacar esto Así que lo saqué Para todos aquellos Que quieran escuchar Música nueva Independiente Y un buen rock Así que esta es La reedición 15 aniversario Que pueden adquirir De igual forma En descargas digitales En todos lados En todas las plataformas Como por ejemplo En iTunes Por ejemplo En Google Play En Stream También Spotify Dissert Y dale Un montón de lugares Donde ustedes se metan Ahí lo van a encontrar Está disponible también En discos compactos Ahí en CD Baby Como les dije O en Amazon Pueden comprarlo también Ustedes pueden buscar Bueno en Google O en Bucador De una sola vez Valga la redundancia Y pueden encontrar lugares Donde puedan adquirir El disco Aquí está Más que un ser extraño Mi primer disco Y Karma Mi segundo disco Córtense bien Que nada les cuesta Díganle no a las drogas Y espero La hayan pasado bien Acá en tu canal Con Oscar Stalin Yo la pasé muy bien Este video fue muy largo Pero valió la pena En mi opinión Valió la pena Porque Pudimos hablar Sobre este equipo Que realmente No es tan fácil Encontrar videos En donde se puede hablar Extensamente De un tema Que es controversial Porque lo es Y que es bastante De información Para los que les gusta Esta No solamente Por lo que es Nirvana Sino que en sí A los que les gusta Esta cuestión de amplificadores Que hay que querer experimentar Que como suena este Que como suena el otro Que para que funciona este Que no sé cuánto Aquí está Lo que ustedes Andaban buscando Otra vez desde hace mucho tiempo Como yo Lo andaba haciendo Hace mucho tiempo Y nunca me imaginé Que yo iba a subir este video Así que Pórtense bien Que nada les cuesta Díganle no a las drogas Y nos vemos hasta la próxima Aquí en tu canal Con Oscar Stalin Compren el disco Joder no sean tan tacaños Apóyenme No sean No sean No sean que No sean Adiós